¡Hola! Yo soy ZepharNotes y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo la planeación del Bullet Journal del mes de junio, así que comencemos. Antes de continuar, déjenme hablarles del patrocinador del video, Skillshare. Quiero comenzar hablándoles de Skillshare, ya que acaban de lanzar su versión en español de la plataforma, desde clases con subtítulos en español, francés, portugués y alemán, hasta una gran selección de clases en idioma español. Pero en caso de que no los conozcan, Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea donde puedes aprender nuevas habilidades y explorar tu creatividad en diversos temas que van desde productividad, fotografía, ilustración, diseño gráfico, lo que se les ocurra. En clases aproximadamente de 60 minutos, que además están divididas en lecciones cortas para que puedas verlas en cualquier momento, libres de anuncios para optimizar el aprendizaje. Aprovechando el nuevo lanzamiento de Skillshare en español, la clase que yo estuve tomando este mes es la clase de Carla Canseco o Carlas Notes, ya la conocen. Productividad para creadores, mejorala con tu Bullet Journal. Que durante este periodo de bloqueo creativo me inspiró mucho para la creación y organización de los videos para el próximo mes, ya el contenido que se viene y a utilizar más mi Bullet Journal. Realmente les recomiendo muchísimo esta clase si no saben cómo organizarse con el método o necesitan inspiración. Finalmente, si están interesados en darle una oportunidad a Skillshare y comenzar a explorar su creatividad en la descripción y el comentario fijado, les voy a dejar un link para que puedan hacerlo con una prueba gratuita de un mes para las primeras mil personas en utilizarlo. Gracias Skillshare por patrocinar este video. Hola, ya estamos aquí en el Voice of del Bullet Journal del mes de junio. La verdad es que esta planeación, no sé si se dan cuenta, las últimas planeaciones las he hecho más rápido, ya no como que tantas páginas, tantas secciones, de que trackers y cosas así, como que me fijo más en que sean útiles para la organización. Me gustó la forma de acomodar el calendario de manera de una sola página del mes pasado, así que este mes lo volví a intentar, aunque probablemente para el otro lo regresamos al de dos páginas porque el espacio, no sé, dependiendo de qué tantos pendientes tengamos este mes, este mes hay cosas muy importantes para mí, por ejemplo, mi examen de admisión para bachillerato que ya les había comentado anteriormente, y otras cosas de la escuela y de los videos y así. Entonces, pues sí, ocupó el calendario bastante, entonces voy a ver si eso me ayuda. Para la gama de colores de este mes quería algo que fuese como mi estilo, no sé, no sé qué, como ocupaba inspiración y entonces estuve pensando como en gamas de colores que me gusta utilizar mucho y que tal vez en planeaciones semanales no he utilizado, por ejemplo, los colores cálidos, los colores verdes lo utilicé apenas en marzo, me parece, y así. Entonces, entre estos colores pues está el morado, que es un color que utilizo muchísimo, pero creo que para un mes nunca lo había utilizado así, creo que el último mes que hice de esta manera fue octubre, que fue así todo morado y azul. Y pues en esta ocasión los colores que escogí fueron amarillo, naranjita y morado porque contrastan mucho y además me recuerdan muchísimo a los atardeceres y creo que se ve muy bonito, es como unas vibras bastante cálidas de este mes y pues justo es cuando empieza todo esto del cambio de estación, aunque ahorita en México está haciendo demasiado calor y pues esto ya es por los cambios de temperatura y demás, pero bueno, en teoría se supone que es eso. Quería preguntarles, ¿ustedes cuándo salen de vacaciones? ¿Cuándo terminan su semestre o su año escolar? Yo hasta julio voy a salir y entro en agosto luego luego por lo de mi examen y demás, entonces quería saber ustedes cuándo tienen vacaciones o si ya están de vacaciones. ¡Suscríbete al canal! Y aquí para los días, en el mes pasado no me gustó mucho como hice esto de poner los días de la semana en esta parte del calendario y saben que al final lo terminé tapando, entonces quise hacer algo que tenía ganas de hacer de hace calendarios pasados, de hace ya varios, que era con estos stickers de circulito irlos pintando y con la pluma irle poniendo pues la letra del día de la semana y ahorita van a ver algo del título más adelante que se van a dar cuenta y es que el rotulador que utilicé para delinear las letras de la palabra junio de la portada era muy grueso y luego le hice un margen de color gris porque me había quedado chueco el delineado y no me gustó, la verdad es que ya al final el resultado no se ve tan feo, pero no sé, como que no me encantó. Después la traté de arreglar con unas flores por ahí, van a ver en la portada y no me gustó mucho. Entonces díganme ustedes qué opinan de la portada ahorita que ya la vean terminada y si ustedes me dicen, si ustedes me confirman en los comentarios, le voy a pegar una hoja encima y voy a volver a hacer ese título como yo lo tenía pensado, que era simplemente las letras así de ese color y un delineado un poquito más delgado en negro y ya, ya sin el contorno gris ni nada y pues dejarla un poco más simple, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Ahorita los dejo para que vean cómo lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y oigan, les quiero traer un video de Fandom Journal que pues es muy especial para mí porque va a tener una mención, algo que les quiero compartir que es como un logro para mí, como algo muy especial del canal. No sé cómo explicarlo, no les quiero dar spoiler por Instagram, ya les di un pequeño adelanto hace un par de semanas. Pero es con otra creadora que me mandó algo de su emprendimiento que yo de verdad admiro muchísimo y que me va a servir muchísimo para el Fandom Journal y demás. Entonces les quiero traer un video utilizando eso que me mandó de su emprendimiento, pero pues ocupo saber como qué quieren ver, si quieren algún spread en específico, si quieren que resolvamos dudas sobre el Fandom Journal o simplemente un video chill haciendo Journal. Y bueno, miren, esta es la portada que les decía, hasta ahí creo que se ve bien, ya después le agregué unas flores porque lo sentía muy vacío, pero utilicé el mismo rotulador grueso y siento que ya no se vio tan bonito. Entonces díganme ustedes en los comentarios, la volvemos a hacer pero ya sin las flores o sin delinear tanto el título o que le cambiamos sin el contorno gris o solo las flores, no sé, ustedes díganme y yo le cambio la portada y los actualizo por Insta o si quieren que la dejemos así. Y después tenemos las dos páginas más importantes que han sido mi salvación estos últimos dos meses para que yo me mantenga subiendo videos, para que no los haya abandonado de manera parcial, de manera completa más bien, es la página de organización de videos de YouTube, la planeación de los videos y en la parte derecha es una página de organización de mi vida en general, la escuela, el curso, el examen, videos, ejercicio, leer, todas las cosas que yo quiera hacer las organizo en esta página que son páginas que he estado agregando en mi bullet journal o pequeñas secciones o incluso en mi celular en notas han sido como secciones que me han ayudado mucho y básicamente son listas, no tienen mucho sentido, son listas, fechas, calendarios, es lo que me ayuda a mí a organizarme, horarios entonces pues ustedes pueden ir haciendo una página de estas para organizarse si la planeación no les es suficiente yo organizo como que todos los pendientes por fechas en el calendario, por días en la planeación semanal y en ese tipo de páginas todo así completo como lluvia de ideas y lo voy organizando en los distintos métodos, calendarios, horarios, demás y bueno pues la verdad es que está muy sencilla, solamente es el título y un poquito de decoración porque todo lo demás va a ser texto, quedan muy llenas estas páginas no sé si se vio por ahí la planeación del mes pasado, esa no la llené tanto de YouTube pero pues igual sirve bastante para organizarse y aquí nada más estoy agregando las secciones que ocupo lluvia de ideas, los videos que son las fechas y las colaboraciones que tenga que organizar ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues básicamente esto sería todo por el video de hoy si les gustó no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, lo que ustedes quieran ya saben si aceptan sugerencias, recomendaciones, lo que quieran ver, algún comentario allá abajo y los voy a estar leyendo y pues bueno, bye no se vayan, bueno les dejo unas pequeñas tomas que hice del video del resultado final del bullet journal y ahora sí, nos vemos, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!